Odias todita esta ciudad La gente te obligaba a despedir Días contados pa' escapar Si lo haces recuerda estaré aquí Y no es mucho No estoy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas a recordar Estaré aquí Que han mentido toda esta ciudad Que han hecho hacer ella mirar Y mis brazos son para cuidar Mi amor, que estaré aquí Siente miedo, siempre fue pa' ti Te hablo más de lo que tú crees Es cuando al lado toda esta ciudad Y afuera Y estaré aquí Que han hecho hacer ella mirar Si te han visto Le has robado el brillo a la luna Y allá ven Me has amado en guerra a la oscura Llevas tú Y no es mucho No soy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas a recordar Pero si te vas a recordar Cuidar, mi amor, estaré aquí Estaré aquí Oh, 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 oh Siente mi alma, siempre fue pa' ti Te amo más de lo que tú crees Te amo más de lo que tú crees Cuando arda toda esta ciudad Y afuera Y estar aquí No soy tan distinto a los demás, mi amor, estaré aquí No soy tan distinto a los demás, mi amor, estaré aquí No soy tan distinto a los demás, mi amor, estaré aquí No soy tan distinto a los demás, mi amor, estaré aquí Gracias por ver el video